Vivía con su familia tan pacíficamente A pesar de perder a su padre tempranamente Daba todo por su familia por vivir felizmente Hasta que ocurrió aquel trágico accidente Pues un día que volvía de trabajar Una escena espantosa encontraría en su hogar Toda su familia muerta y totalmente destrozada Su hermana seguía viva pero sería transformada En un demonio que lo atacó brutalmente Pero él sabía que en su interior había un gran dolor Así reconoció a su hermano nuevamente Pues en su mente aún residía aquel cálido amor Pero de pronto un cazador los atacó Más al ver como Nezuko a Tanjiro protegió Les perdonó la vida y dijo que para seguir En un cazador de demonios se debía convertir Porque el destino le arrebató a toda su familia Aún así él seguirá aunque le cueste la vida En su mente no habita el rencor ni el odio Aún así dará casa a todos los demonios Así entrenaría con un antiguo pilar Para ir finalmente a la selección final La difícil prueba este superaría Y un cazador finalmente este se volvería Peleando duramente contra bestias inhumanas Siempre buscando hallar la cura para su hermana Con la respiración de agua este blandirá su espada Venciendo a los demonios con una sola estocada Y aunque fue mal visto que viaje con un demonio Prometió vencer a Musa ni cambiar ese episodio Luego del tren infinito este se culparía Por no ayudar a Rengoku por lo que entrenaría Dominando de a poco la danza del dios del fuego Pues sabía perfectamente que esto no era un juego En el distrito rojo lucharía fervientemente Pues ante cualquier adversidad él siempre irá de frente Porque el destino le arrebató a su familia Aún así él seguirá aunque le cueste la vida En su mente no habita el rencor ni el odio Aún así dará casa a todos los demonios Porque el destino le arrebató a su familia Aún así él seguirá aunque le cueste la vida En su mente no habita el rencor ni el odio Aún así dará casa a todos los demonios Yo no habita el rencor ni el odio Aún así el ritmo En su mente no habita el rencor ni el odio En su mente no habita el rencor ni el odio Gracias por ver el video.